El mar fue piedad de amor, tu grande esa multa quiero contemplar bajo las escéneces del vino y del mar. Está alto y justo, poco nos va atrás, más la fe nos dice que presente está. En la sala tan cerca, tu palabra, amor, es el gran prodigio, digno de tu amor. Si en la cruz se oculta tu divinidad, aquí no aparece ni tu humanidad. Ambas, hombre santo, pido de perdón, por todas mis culpas. Nuestra casa ha sido recibida. Ahora dispongamos a recibir del maestro su bendición para que nos acompañe y fortalezca en nuestra vida diaria, especialmente a nuestro apostolado, que al servir a nuestra iglesia, nos asementemos a Cristo siervo, a Cristo fiel. La glacia, la glacia, ... 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 ... yute términos, ... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.